Desde que te vi, supe que eras mi hija. Te pareces tanto a tu mamá. Lo mismo que Piedad había visto en Acapulco. Piedad. Piedad. Cuéntale. ¿Aquella vez en la playa? Sí. El parecido con tu madre es tan extraordinario que... por eso te veía con tanta curiosidad. No me vas a creer nunca. Después que ese infame te diga que te mentió. Pero yo te juro que te dije la verdad. Ella va a decir mentiras. Asegurando que te llevaron. Que te quitaron de su lado. ¿Para qué? Pero me va a llevar a conocer a mi mamá. ¿De veras me va a decir quién es mi mamá? Sí. Sí. Se lo juro por la sanación, Miriam. Abrete, Soledad. Mira cómo está. Le hace daño. Por favor. Ya no, ya no, ya no. Ya no, don Gerardo. Perdóneme. Ya no le va a preguntar nada, pero... Tiene que aliviarse, ¿eh? Ya me voy. Ya me voy, pero... Volveré y cuando esté más calmado... Usted me va a decir quién es. No, no, no se preocupe ya, por favor. Usted ya va a saber cuándo me lo dirá, ¿sí? No.